La Alianza para la Recuperación Económica en el Distrito Federal impulsa el desarrollo social. En 1996, el gobierno del Distrito Federal integrará un nuevo paquete de servicios de salud para la población desprotegida. Este paquete incluirá atención preventiva y curativa a muy bajo costo y tendrá una cobertura para 3.8 millones de personas. Alianza para la Recuperación Económica en el Distrito Federal. Suma de voluntades para superar la crisis y recuperar el empleo. Gracias por ver el video.